No se pierda la entrevista fuera de serie con Luis Abinader, candidato a la presidencia por el PRM en la República Dominicana con consejos para el presidente Medina. Eso ni le conviene a él, ni le conviene a su partido y mucho menos le conviene al país. Preguntas fuera de serie. ¿Tú te atreverías a apartar con Lionel? Mira Rolando, le quiero decir esto hoy. No, no contestes todavía Luis. Hazlo este domingo 3 de marzo a las 7 de la noche en Pensamientos Propios por Canal América. Canal 1014 de Optimum, Televisión Dominicana para el mundo.